Zacarías es un pintor global, global en el sentido de que está permanentemente pintando a partir de todo lo que le rodea. El artista Zacarías González es uno de los más importantes de la ciudad de Salamanca y su obra se encuentra en las mejores colecciones de todo el mundo. Recientemente se ha firmado un acuerdo de colaboración entre tres importantes entidades de Salamanca, la Fundación Cajaduero, el Ayuntamiento de Salamanca y la Diputación de Salamanca. Este acuerdo tiene como objetivo conmemorar el centenario del nacimiento del famoso artista Zacarías González, quien es considerado uno de los más emblemáticos de la ciudad. Hablamos de que el mundo es global hoy. En el mundo del arte siempre ha sido así. Todos los artistas han tenido o hemos tenido influencias de lo que se produce, de lo que vemos, de lo que conocemos. Pero no solo de Celso Lagarde, vemos a Matisse, vemos a Picasso, vemos a Zabaleta, vemos a Sobe en la época abstracta. Es decir, vemos que hay influencias de muchos de los artistas que él conoce, que él ve y le interesa para desarrollar. Siempre me gusta hablar de Zacarías desde un punto de vista de la obra y los personajes que aparecen en su obra. Es decir, personajes que aparecen en el mundo clásico, al ser profesor de dibujo, pues aparece siempre en el mundo clásico en su obra. Aparecen los alumnos, los pintores, los compañeros, y aparecen siempre parte de sus trabajos, o sea, sus propios dibujos. Eso como norma general. Y luego tiene toda esa referencia a lo que se produce en un momento determinado. Cuando ve una película, pues coge de una secuencia el personaje, como ocurre en aquel cuadro que vemos en el cristal del camión, aparece Marilyn Monroe. A mí me parece realmente interesante esta obra, en la que aparecen cosas que todos los que hemos pasado por la Escuela de San Eloy, hemos dibujado o hemos pintado, quiero decir, los relieves clásicos, los maniquíes que se vestían o no se vestían para pintar, y luego todo lo que es, de alguna manera, el mundo de lo que él enseñaba, que era el dibujo, que siempre aparece, o muchos de sus cuadros aparecen sus propios dibujos. Es un cuadro, a mí me parece, de composición perfecta, pero al mismo tiempo con un tratamiento muy libre, muy libre. Desde la figuración a la abstracción, desde cualquier movimiento artístico o cultural que haya, él lo refleja en su obra. Por eso digo que es un artista global, porque está en el momento en el que vive y pinta, sobre todo aquello que vive. La Casa Museo es un lugar mágico lleno de historia, ya que fue allí donde el artista vivió y creó su arte. Su obra ha sido reconocida en todo el mundo, y se encuentra en colecciones de prestigiosas galerías de España, Francia, Suiza, Italia, Alemania, Japón y América Latina. Al visitar la Casa Museo, se puede sumergir en la vida de Zacarías González, y sentir la pasión y el talento que reflejan sus obras. Aquí vemos lo último que estaba pintando Zacarías, vemos, como estamos repitiendo muchas veces, que aparecen en los cuadros, aparecen mucho sus dibujos o sus carpetas de dibujos en los distintos cuadros. Aparecen mucho el mundo del circo, y los personajes del circo, y de la ópera y del teatro. Pero como ves, el estudio tiene todos los componentes que luego aparecen en sus cuadros. Personajes, cabezas, materiales... Generalmente el óleo, pero también tiene acrílico. Sobre todo más en la etapa abstracta, que en este caso, en la pintura figurativa. Y también trabaja luego, sobre todo los dibujos, mucho con acuarela, con wax, con tintas... Es decir, utiliza muchísimas técnicas. Impone, cuando estás en casa de un artista, estar en su estudio. En su lugar. Porque es como su capilla, por así decirlo. Efectivamente. Es algo que tenemos la suerte de poder contemplarlo y verlo. Y que al final no es un estudio enorme. Efectivamente. Es un pequeño estudio donde él hacía o creaba su obra. Y sobre todo porque él decía que no necesitaba espacio para pintar. Un sitio donde pudiera estar concentrado, haciendo lo que le interesaba. Y en este año, que se celebra su centenario, hay organizadas ya o pensadas por lo menos muchas. Hay dos exposiciones que ya están prácticamente preparadas. Que es la de pintura, en los dos aspectos figurativo abstracto. Y de dibujos también en los dos aspectos figurativo abstracto. Y luego hay algunas charlas, visitas guiadas, alguna conferencia. Un poco lo que sería poner en valor la obra de Zacarias y a Zacarias desde los distintos puntos de vista de quienes la conocíamos y hemos convivido de una manera u otra con él. Y desde aquí, desde el estudio de pintura de Zacarias, despedimos el reportaje de hoy. Dale a me gusta y comparte para que Cultura con Arte llegue a cuanta más gente mejor. Y sigue siempre... Cultura con Arte.